Lote número 60 Son 11 novillas de vientre El peso total para ellas es de 3.860 kilos El peso promedio para cada una es de 351 kilos procedentes de Otanche La base es de 6.000 pesos por kilo Pesadas a las 10 y 27 de la mañana Lote número 60 Son 11 novillas de vientre Con un peso promedio de 351 kilos